El fútbol, yo creo que siempre ha sido importante aquí, ver fútbol, un fútbol bonito, y yo creo que voy a estar en esta línea. Lo importante es que esté un fútbol defensivo, equilibrado y nada más, vamos a trabajar por hacer lo mejor posible en campo. Todo el equipo va a ser importante, todas las plantillas va a ser importantes, entonces James e Isco, que son dos jugadores formidables, van a ser muy importantes para mí, para el equipo, para la decisión, para todos. No hay que hacer la Guardiola y Guardiola, y yo voy a intentar hacer todo mejor, voy a intentar hacer lo mejor posible, Guardiola es un formidable entrenador, yo creo que lo que está haciendo es impresionante, pero no me voy a comparar. Nunca lo he hecho de jugador y nunca lo voy a hacer de entrenador, y yo creo que lo importante para mí es el día a día, lo que voy a intentar aportar a aportar a mi plantilla, y sabes, voy a intentar hacer todo lo posible para que trabaje más bien. Siempre cuando juegas con esta camiseta, todo es real, y ganar es una cosa fundamental en este club. Entonces, estamos en octava de final, y yo creo que siempre ha sido el objetivo de ganar la Champions, y siempre lo hará. Son jugadores experimentados, son jugadores de la Madrid, pero el mensaje que voy a tener para mis jugadores es lo mismo, y yo creo que es en el trabajo, en la intensidad que vamos a meter en cada partido, en el trabajo de la discusión que vamos a meter en cada entrenamiento, yo creo que lo más importante es esto, tener una buena relación con todos, y eso era el responsable del equipo, y lo que me interesa es que todo vaya bien. Sí, de todas formas, va a ser eso. Lo importante es dar el ánimo a todos los jugadores, y yo creo que ha sido y han hecho un buen trabajo. Hay un cambio hoy, pero yo creo que hay que también respetar, y pensando que el trabajo que hizo Marfa Benítez ha sido muy bueno, y yo le quiero decir suerte para todo lo que vas a hacer ahora. Hay personas que van a trabajar conmigo, son personas que siempre han trabajado conmigo el año pasado, este año también, con el Castillo, son tres o cuatro personas, y son el equipo de trabajo que voy a tener, nada más. Y estamos, no nos vamos a buscar a un segundo entrenador. Sí. Voy a jugar con los tres atacantes. Atacantes, sí. Le voy a decir lo mismo que decían los jugadores, ilusión. Vamos a intentar que darle la ilusión a la afición, como siempre. Yo creo que es una afición que sabe mucho del fútbol, que siempre ha sido detrás de los este equipo de los jugadores. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que estén todos contentos y orgullosos de nosotros. Yo estoy convencido del trabajo que voy a hacer día a día con mis jugadores. A lo mejor sabéis, de todas formas, que no soy uno lo que habla mucho, pero no pasa nada. Digo esto de cara a vosotros. Pero la presión justa. Lo que voy a dar es esto. Intentar dar la ilusión y que todos partidos podemos ganar con juego, con entrega, con esfuerzo, todos los valores del madridismo. Gracias. 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 Gracias.